Lo que tengo aquí son tres muestras de diferentes puntadas, por ejemplo aquí tengo la 514, la 301 y la 406 y tengo una medida de 3 pulgadas y todas están en un tejido ligero, delgado y todas tienen 12 puntadas por pulgada. Muy bien, 3 pulgadas de medida equivale pues en centímetros a 7.62 centímetros. Lo que quiero hacer es comparar el consumo de hilo que tiene aquí, hay que agregarle el porcentaje de desperdicio, con los cuadros estandarizados que tenemos de consumo de hilos. Entonces para eso lo que voy a realizar, comenzaré con esta 301, lo que voy a hacer es sacar el hilo. Para poder medir su consumo de hilo que hay acá y luego agregarle el desperdicio. Muy bien, comenzaré a descoser, bueno sin romper obviamente, así que lo vamos a hacer con mucho cuidado y para eso voy a requerir una agujita para sacar este así. Voy a tener que sacarlo porque si no se va a romper, yo no quiero romper, ok. Entonces vamos a hacerlo de a poco, de igual manera vamos a hacer los otros. A ver, muy bien, así, ok. Por efectos de video, no me la voy a pasar en el video descosiendo, así que voy a hacer una parada, voy a terminar de descoser, fuera de video y luego les muestro. Aquí está. Muy bien, regresamos. Entonces ya lo descosí, como pueden ver aquí, se puede apreciar ya porque tengo un fondo blanco. Entonces voy a medir, ¿no? Yo tenía 7.62 centímetros, ¿no? Muy bien, ahora yo voy a medir cuánto pues tengo aquí. Y tengo 9 centímetros de uno. Y el otro tiene, ah no, tiene más. Espérate. El otro tiene 10.5, ¿ya? Entonces acá tengo 9 más 10.5. Ok, entonces tengo aquí el de 9 centímetros es el de la bobina y el de 10.5 es el de la aguja, ¿ya? Lo voy a sumar, ok, bueno acá me da en sí 19.5 y a esta cantidad, a ver voy a acercarme, creo que no se está viendo. Muy bien, a esta cantidad le voy a agregar el 5% de desperdicio. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo lo he cosido esta muestra en una máquina automática, ¿no? Esta máquina automática que tiene corte, ¿no? Entonces tiene mucho menos desperdicio de hilo. Mientras más tecnología tenga, ¿no? Con sistema de corte va a ser menos el desperdicio. Entonces si hubiese sido una máquina mecánica donde yo al terminar de coser tengo que levantar el pie prensatela, jalar hacia atrás y dejar un poco de hilo, como 10 centímetros creo que dejamos. Ahí yo pondría pues un porcentaje pues mayor, ¿no? 15 más o menos. Entre 15. Pero ahorita, dado de que es una automática que es la que yo tengo, es 5%. Muy bien, entonces le sacamos el 5% a 19.5. Aquí me sale 0.975. más 19.5 y me sale 20.5 centímetros entre los dos. Ok. Ahora comparamos, ¿no? Yo estos 20.5 centímetros lo tenía en una muestra de 7.62 centímetros, o sea 3 pulgadas, ¿no? 7.62 centímetros, que equivale a 3 pulgadas, ¿no? Me ha botado en hilo 20.5 centímetros. Ok. Entonces yo quiero saber en un centímetro cuánto de hilo tengo o consumo. En un centímetro cuánto de hilo consumo, ¿no? Entonces voy a operar y me sale 2.69, ¿no? Ya 2.7 centímetros. O sea que en un centímetro, eso quiere decir que en un centímetro, ¿no? Se podría decir en un centímetro, ya, aquí está, en un centímetro, ya, de costura, ya. O sea, yo tengo un consumo de hilo de 2.7 centímetros, ¿no? Sumando el hilo, pues, de arriba con el hilo de acá abajo, más el desperdicio que ya le agregué. Y ese sería mi estándar, ¿no? Entonces, ¿por qué yo quiero obtener eso? Porque ahora sí yo puedo obtener el en sí. Como yo tengo medidas de mi prenda en centímetros de confección, entonces yo ahí puedo sacar, ¿no? Ahora haremos el de la remalladora. Acá me voy a demorar un poquito en descoser, pero ahorita lo voy a hacer, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. Ok, aquí tengo ya descosido, acá están los hilos, vamos a medir, ¿ya? Muy bien, a ver, a ver, vamos a ver si se puede ver un poquito más. Entonces, el primer, este, la primera aguja me bota ahí en centímetros, en centímetros. Bueno, a ver, 8. Ya, 8 centímetros. La segunda aguja, porque esta es una 514. Me bota 13. 13 centímetros. La, ya en este caso, a ver, el garfio, el garfio. Bueno, estos hilos son muy largos, así que lo he hecho por interno. A ver, el garfio superior siempre es mayor. El garfio superior tiene 72 centímetros y el garfio inferior tiene 62 centímetros. Y ahora sí, ya tengo las cuatro medidas y vamos a sumar. Me sale 155 centímetros. A esta medida le voy a agregar el 15%. ¿Por qué? Porque esta sí es una máquina mecánica. Ya, no, no, no es automático. Es una máquina mecánica. Entonces, a esta sí le agrego el 15%, ¿ok? Entonces, saquemos las cuentas. Ya. Entonces, bueno, eso se resuelve así, ¿no? 155 por 15 sobre 100, ¿no? Y esto me da 23.25. Claro, ese es el 15% más 155, 155 nada más, pues, ¿no? Entonces, lo sumo y me sale 178.25 centímetros de consumo. Haremos lo mismo ahora que aquí. Entonces, pongo acá 7.62 centímetros, que era equivalente a 3 pulgadas, no te olvides. Entonces, es 178.25 centímetros de consumo de hilo. Ok. Entonces, un centímetro, ¿cuánto será, no? Entonces, voy a operar para saber en un centímetro cuánto de consumo de hilo hay. Y vamos a ver cuánto sale. Me sale 23.39 centímetros de consumo de hilo por centímetro cosido. Ya, de la 514, que es lo que estamos haciendo, ¿ya? Este es el consumo. Muy bien. Ahora pasamos a la recubridora. Aquí tengo la recubridora, entonces me voy a poner a descoser otra vez. A ver. Claro, entonces, lo maravilloso de este es que el video se puede parar, ¿no? Si no, imagínate cuánto me hice demorado en vivo. Hasta tú te aburrirías. Bueno, vamos a descoser aquí, puntadita por puntadita. Voy a descoser. Hay técnicas para descoser, ¿saben? Sí lo hay, pero es... Una vez una amiga me estuvo enseñando, pero no aprendí. Creo que necesita demasiada práctica. Y creo que a los otros confeccionistas nos encanta coser, pero no nos gusta descoser. Entonces, sí, tiene su técnica, que hay que jalar el lit, que de ahí sale corriendo. Mira, ¿ves? Por acá. Y en el remalle es lo mismo, ¿eh? Ya, entonces, ya queda de tarea, pues, para que ustedes investiguen por ahí. Y se tomen el tiempo para practicarlo, ¿no? Porque yo sí no tengo el tiempo para practicarlo, ¿ok? Entonces, para un ratito, regreso ya. Muy bien, entonces haremos lo mismo. Ya lo descosí, ¿ok? Y, bueno, para acelerar un poquito, ya medí los hilos. Acá están los hilos de las agujas. Uno me mide 15 y el otra aguja me mide 18. Y el garfio, ¿no? El garfio de la 406 me mide 80. Entonces, sumamos, ¿no es cierto?, 113 y también le agrego el 15%, que me sale 16.95, ¿ya? Entonces, obviamente a esto le agregamos los 113 y esta sería la respuesta, 129.95. Ya prácticamente 130, ¿no? 130, ¿ok? Centímetros. Pero acá otra vez comparamos, no te olvides, ¿no? Te olvides, a ver, es 7.62 centímetros. Me ha botado en recubridora 406, me ha botado 130 centímetros. Muy bien, un centímetro, ¿cuánto será? Entonces, un centímetro, ¿no?, de costura, ¿no? Me va a equivaler a cuánto, pues, vamos a ejecutar. Y me sale 17. 17 centímetros, ¿ok? En un centímetro cosido, ¿no? ¿Ok? De la 406. Entonces, ya tengo los valores y lo que quiero hacer es compararlo, pues, compararlo con el cuadro estandarizado que se tiene y que se maneja, ¿no? Entonces, aquí tengo un cuadro, ¿ya? Y, bueno, lo que más quiero comparar, por ejemplo, la 301, aquí está, ¿ya? Nos dice, ¿no?, total de centímetros de hilo por centímetros de costura, ¿no? O sea, un centímetro de costura, me está botando en este cuadro estandarizado, ¿no?, de alguna empresa que hizo el estudio, ¿no? Es 2.5. Muy bien, y nosotros hemos sacado en real que es 2.7. O sea, estamos por allí, ¿no? Estamos por allí, porque nosotros lo hemos hecho. Entonces, yo puedo ya tener mi cuadro de consumos personales para mí, ¿no? Para mí, entonces, cada empresa hace sus estudios, ¿no?, de consumos de hilo. Muy bien, ¿por qué va a variar, no? Va a variar por muchas razones. Son seis razones que va a variar, ¿no? El espesor de la tela, el tipo de puntada, el largo y tipo de costura, las puntadas por pulgadas o centímetros, ¿no? El ancho de la costura, ¿no? El desperdicio, entonces, puede variar, ¿ves? En lo que tenemos, en lo que tenemos aquí la 514, ¿ok? Acá no tenemos 514, pero algo parecido, similar, pero no exacto, es la 512, ¿no? Hay diferencia, claro, obviamente, porque, o sea, la 514 va a llegar a todo y la puntada de seguridad en el medio. En cambio, la 512 es así, ¿no? Acá hay costura, costura, pero la puntada llega a la mitad, ¿no? Entonces, no llega, pues, entonces le falta, ¿no? Entonces, pero por ahí, mira, me dice que es 18 centímetros, ya, o sea, hasta por acá, ¿no? Con esto, ¿no? Pero en la 514 llega hasta arriba. Bueno, 18 centímetros, yo tengo 23. O sea, claro, justamente lo que le falta es, ¿no? Aproximadamente para llegar a 23. O sea, estamos por ahí, ¿ah? Estamos, estamos, mira, a ver. Y no tengo, no, no tengo acá 406, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros ya lo sacamos, ¿no? No te olvides. Nos sale 17. O sea, ya tenemos ya nuestro consumo de hilo para nosotros, de acuerdo, pues, también a esta tela que hemos trabajado, ¿no? Entonces, ahora, yo sé que un cono de hilo, 40 al 2, ok, tiene 5.000 yardas. Entonces, yo sé que una yarda es igual a 0.9144 metros. Ya, y sería, pues, en este caso, en centímetros, sería, ¿cuántos centímetros, no es cierto? Pasados centímetros sería 91.44 centímetros, ok. Ahí está una yarda en metros, una yarda en centímetros, ok. Ok, acá está. Bueno. Supongamos que yo tengo, pues, un polito, ¿no? Entonces, yo, obviamente, tengo medidas, ¿no? Yo tengo acá una medida, todo esto es una medida de remalles, ¿no? Entonces, yo puedo medir, ¿no? Porque yo ya tengo mi consumo, supongamos que mide 40, se me ocurre ahorita, no lo sé, dependiendo de la talla, 40 centímetros, ¿ya? Pero yo sé, pues, que ya saqué, ¿no? En un centímetro de costura, de confección, ¿no? En remalladora, 514, me equivale a 23.39 centímetros de hilo, ¿sí o no? De consumo, ¿sí o no? Entonces, en un centímetro. Pero yo tengo 40. Entonces, ¿cuánto me va a equivaler, no? 40 centímetros. Si yo ya tengo en un centímetro, ya sé cuánto tengo de consumo de hilo, ya todo con desperdicio y todo. Entonces, en 40 centímetros, ¿cuánto es, no? Y entonces, así yo puedo sacar el consumo de hilo de una prenda. Porque yo tengo este lado, luego este es igual, lo puedo multiplicar por dos. Acá también voy a tener, ¿no? Medida, ¿no? Porque acá también hay remalle en el cuello también, en los hombros, ¿no? En todas esas partes que he mencionado es 514, ¿verdad? Y acá ya tengo del recubierto también, ¿no? Entonces, voy midiendo y voy sacando. Entonces, a la final le sumo y me sale, pues, el consumo de hilo de una prenda. ¿No? Que es algo que tenemos que hacer, pues, y operar, ¿no? Ok. Pero ya tienes la idea de cómo hacerlo. Ya tenemos, ya, ¿no? Mi valor por centímetro y tendríamos que multiplicarlo, ¿no? De igual manera, acá tenemos un cuadro, pues, estandarizado, ¿no? Estandarizado. Pero yo lo que quería saber, porque ya acá está el cuadro estandarizado. Pero yo lo que quería, pues, es demostrarte, ¿no? De dónde salen todas esas medidas, ¿no? Acá ya está estandarizado, ¿eh? Ok. Para el consumo de hilo, ¿no? En metros. Ok. Ya está estandarizado. Pero, como te digo, yo quería mostrarte, ¿no? Y ya lo demostramos de dónde sale, ¿ok? Entonces, tú puedes hacer tu cuadro, tu tablita, ¿no? De consumo para ti, ¿ok? Con esas variaciones que te he mencionado. Muy bien. Gracias. Chau, chau. Técs, pues, chau. Me queda.